En el marco de lo que es el Plan de Desarrollo Integral para la Ciudad de Catamarca, que es un proyecto que estamos llevando adelante como parte de un proyecto mayor financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el FOMIN y por el Ministerio de Producción de la Argentina, desde el Programa de Ciudades estamos trabajando con el aglomerado de Catamarca en fortalecer un poco lo que es la planificación de la ciudad. Esta primera etapa nos convoca a desarrollar un diagnóstico en el cual estamos haciendo un trabajo de entrevistas con 40 referentes de la ciudad, gente que entendemos que desde el sector público, desde el sector privado, desde las universidades y también desde las asociaciones de la sociedad civil, tienen un aporte, pueden aportar su visión sobre cómo está la ciudad y sobre cómo debería desarrollarse. Después de esta etapa de diagnóstico, ¿cómo continúa? A partir de la presentación del diagnóstico que conjuga la visión de todos los referentes urbanos y que conjuga también estudios que estamos desarrollando desde el Laboratorio Urbano Digital de CIPEC, lo que salen son dos líneas de trabajo en las cuales hay consenso que hay que trabajar. Entonces, en los próximos tres meses vamos a estar trabajando en el desarrollo de dos proyectos estratégicos para la ciudad que en una tercera fase, a lo largo de seis meses, van a ser desarrollados para implementarse. ¿Y en qué puntos se tienen en cuenta a la hora de realizar estas encuestas? ¿Otra vez? ¿Qué puntos tienen en cuenta cuando realizan las encuestas, las entrevistas? Las entrevistas cubren, barren un montón de temas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. Por un lado, los temas más tradicionales de la planificación urbana, como la vivienda, la infraestructura, cuestiones ligadas al crecimiento de la ciudad. Por otro lado, tienen muchos componentes de lo que es el desarrollo productivo. Nos interesa entender cómo la ciudad está hoy en día, cuál es la matriz productiva de la ciudad, a qué modelo tiene que aspirar o a qué modelo debería aspirar Catamarca. Y también tienen muchos componentes de un tema que está en la agenda de las ciudades hoy en día, que es el cambio climático. Entonces, estamos también tratando de entender desde la visión de los líderes urbanos de Catamarca, cómo está la ciudad enfrentando los impactos del cambio climático y cómo se está preparando para reducir y para mitigar esas externalidades negativas. Y finalmente, hay muchas preguntas que a lo que apuntan es a consolidar el trabajo coordinado de las tres administraciones que componen el aglomerado. De Fray Mamerto Esquiú, de Valle Viejo y de San Fernando, desde la perspectiva de lo que se llama la gobernanza metropolitana. Es decir, cómo las ciudades, que son sistemas urbanos complejos, trabajan conjuntamente y coordinan sus acciones a pesar de tener administraciones independientes. De Fray Mamerto Esquiú, de Valle Viejo y de Valle Viejo y de Valle Viejo.